Señores, Ingrid Jorge en La Dulce Espera, dicen que el padre sería un candidato a alcalde. Señores, luego de que supimos de la designación de Ingrid Jorge... ¿Quién siguió? Dios mío. Luego de saber de la designación de Ingrid Jorge como embajadora de los Emiratos Árabes, sabemos que ella se tomó una pausa, lo que sí sabemos es que no tuvo por los Emiratos Árabes. Se tomó una pausa y resulta que está en La Dulce Espera de un bebé. Cuenta la leyenda que la ex-presentadora de televisión Ingrid Jorge está a la espera, no de irse a Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, sino de traer al mundo a su primer retoño. Al ser contactada semanas atrás por Mass VIP, la hija de la controversial Claudia Pérez Latora, dijo que la gente no encuentra que hablar. Sin embargo, tenemos informaciones confirmadas de que Ingrid sí está presuntamente embarazada y de que un aspirante a político, quien actualmente es el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana... ¡Oh, qué coincidencia! ...a ocupar la alcaldía en Baitoa, Santiago. Se trataría de Edwin Liriano, quien de acuerdo a personas allegadas a Ingrid afirma que su estado de gestación es avanzado y que ya se le nota la barriga. ¿Edwin Liriano quién es? Hace unos días, no sabemos, pero yo estoy más que segura que ese no fue quien la puso en esa designación como embajadora. ¿Puede ser que sí? No, déjate de cosas. Eso fue un funcionario más alto. Hace unos días, Jorge fue vista con Liriano en un restaurante en compañía del hijo mayor de este. Cabe mencionar que tras ser nombrada por decreto en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo como primera secretaria de la Embajada Dominicana en Dubái, la expresentadora que para ese entonces vivía en la ciudad de Santiago con Liriano, habría concluido su relación con este. Pero vaya sorpresa, aparentemente venció el amor. Bueno, yo veo mucha gente que está haciendo especulaciones que no, que era otra gente. No, 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 es que tú decías que si fue él que la puso como primera secretaria de los Emiratos Árabes, pero yo no creo porque yo no sé quién es ese señor. ¿Cómo así? No, porque para ponerla en esa posición debió ser una persona de mayor envergadura. Pero una pregunta, tú que eras del PLD, ¿Edwin Liriano no era el que estaba acusado de traficar con medicamentos? No tengo conocimiento realmente, debo investigar sobre Edwin Poque. No sé, de verdad no sé quién es, pero también se le acusaba de que ella estaba con, acuérdate que incluso fue detenida una vez porque ella estaba supuestamente con un narcotraficante o algo así. O estaba vinculado o algo así. Sí, pero hay muchas personas que están especulando del papá, del hijo de Ingrid. Señores, ya Edwin Liriano, dejan estar mencionando nombres, de que me dicenán del otro. ¿Tú sabes que era el del otro, el del PRD? También lo mencionaron. Entonces yo no sé por qué me mencionaron a tanta gente. Pero que yo no, se sabía de que su pareja era supuestamente... No, pero la gente es mala. Un señor vinculado al narcotráfico, incluso ya fue detenida en el apartamento y la llevaron. No, no vinculada al narcotráfico, sino que hicieron una investigación y por eso hicieron un allanamiento. Pero nunca confirmaron si sí o no. Otras personas dijeron que fue un error. Sí, sí, después la policía dijo que fue un error. Fue un error. Entonces, ya ella va a tener a su niño, ojalá que lo tenga allá. Bueno, mañana no, porque ahora mismo la cosa árabe está como medio difícil. No, no, los árabes están jodones. Ahora va a tener un hijo árabe para allá, va a estar difícil. ¿Y por qué ella está aquí todavía que no se ha ido como a esos niños? ¿O eso es una botella? No, tú tienes que entender que ella está aquí en el país porque ahora mismo la atención en Irán está muy difícil. ¿Y ella había bajado? ¿Ella había viajado antes? Claro que sí, supongo yo que sí, porque si trabaja ahí, tiene que ir a viajar, tiene que ir o no le ha aprobado la visa. Pero no habíamos sabido nada de esa señora. Ah, bueno, pero ya lo sabemos ahí. Después de su designación. Va a ser madre, entonces le toca la licencia. Entonces, por eso ella cogió la licencia adelantada. ¿Tienen que entender eso, señores? Esto está jodón. Y más que va a ser madre, tú sabes. La madre. Sí, yo vi una foto de ella en Casimira. Está avanzadita la barriga. Tiene como cinco o seis meses. Nítido. Todo el que tenga el PLD va a estar nítido. Tú lo sabes que todo el que tenga el PLD va a estar nítido. Sí, claro, que se lo gocen hasta octubre porque van para afuera ahí. Y grima para afuera. Todo. Y tú le dices, no, pero... La cúpula. Pero puede ser que gane como candidato síndico. ¿Cómo es? Edwin Liriano, ¿qué llama? Edwin Liriano puede ganar como candidato síndico. De todas formas, entonces, va a bajar de rango porque va de una embajada. Se va a ir entonces. Hacen primera dama de un síndico. Óyeme, ¿cómo que no? Como lo era la bailarina de Hochi. Betty Jerónimo. Sí, Betty. Betty. Ah, ¿y quién más? La otra, ¿cómo se llamaba? Isaura. Isaura también. De Leo, de Leo. Que después se dejaron, bueno, pero bueno. ¿Tuvieron algo? Pero eso está bien. Esa gente va a tener su beca y su cosa y su... Los niños no tienen culpa de nada, realmente. Qué bueno que está embarazada y que va a tener un bebé. Una torita es más. Esperamos que no sea buca sonido. Porque si sale una niña, va a ser otra torita a buca sonido. Ojalá y saque los genes del papá. La tora, la torita y la toritica. Ojalá y saque los genes del papá, que hasta el momento no sabemos quién es. De Edwin Liriano. ¿Pero quién es ese? Un candidato a síndico. Yo lo busqué aquí. Yo lo busqué aquí. ¿Quién es ese hombre? Yo lo busqué por internet. No sé si Villalona está buscando ahí también. Una foto de... Ahí está una foto de Edwin Liriano. Candidato a síndico. ¿Quién es ese hombre? Un candidato a síndico. Busca una foto. Muéstranos. Pero él es un candidato a síndico. Y ella no va a buscarle un padre a sus hijos. O sea, es malo. O sea, es un tipo bueno. Y el tipo es un tipo serio. Sí, un tipo serio. Y es de PLD. Así que... Si es PLDíta, entonces en PLD no hay gente seria ya. Ah, porque tú no estás ahí, vea. En PLD ya no hay gente seria. Ah, porque tú no estás ahí, blanca. Eso es una logia. El PLD es una logia ya. Por eso es que en esto te tira a ti y te vas a profundar. El PLD es una logia del danilismo. Pero va a estar... Ahí está... Eso es una mafia. Pero está Ingrid. Y la Tora es una mujer seria, la Tora. Seriesísima. ¿Qué? ¿La Tora no es una mujer seria? Seriesísima. ¿En este país? Seriesísima. No, 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 Lee. Tú eres injusta. Tú eres injusta. Seriesísima. No decís que la Tora es seria. Pero yo estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que es seriesísima. Y la hija más también. Estamos locos porque César Abusador declare y hable. Y diga todo el que está vinculado a su red. Bueno. Para que tú veas cómo se van a caer templos. Señores, el Cherry es con... Ey, ahí está. Ahí ven. Y es buen mozo el tipo. Si es ese, si es ese. ¿Por qué no lo sabe? Ahorita viene uno, uno pone una foto. Va a salir el muchacho. Bueno, mozo. Porque ella también es muy linda. Sí, 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 sí. No, 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 no.